Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este programa, la colección a detalle, que pertenece al programa El Amparo en tu Casa. Esta tarde nos da muchísima alegría contar con la participación de la doctora Emma Llanes, que nos comparte una parte muy interesante de la investigación que ella ha realizado sobre la talavera poblana a inicios del siglo XX. Entonces nos da mucha alegría presentarla y siempre es un gusto escucharla. Vamos a compartir su semblanza, doctora. La doctora Emma Llanes es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora titular C de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y actualmente es directora del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el FONAR. Ella ha participado en diversas exposiciones, ella realizó la exposición en la Cuarta, la Vera, Cerámica y Tradición, en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Su reciente publicación se titula Que de dónde amigo vengo y los orígenes de la loza estanífera o talavera poblana en el periodo que corresponde de 1550 a 1653. Ha colaborado en el Museo Amparo de manera especial en el estudio de las piezas de talavera que pertenecen a nuestra colección de arte virreinal del siglo XIX y en precisamente todas las fichas técnicas de esas piezas y algunas de ellas ya están disponibles en la página web del museo. Pues muchísimas gracias doctora por participar con nosotros, por compartir su investigación y pues adelante y bienvenida. Hola a todos, qué gusto verlos sin verlos, más bien qué gusto que estén ahí en estos sistemas modernos ahora de conferencias. Gracias, tuve la fortuna de participar en el análisis de la colección de talavera del Museo Amparo y nos dimos cuenta de que a diferencia de otros museos se especializaba en una etapa muy importante que es de finales del siglo XIX a principios del XX misma que tiene que ver con el resurgimiento de la talavera en la que intervinieron una serie de factores y un gran personaje que es Luis Ventosa, el pintor y ceramista y también escritor catalán. Pocos saben con detalle la importancia del trabajo de este personaje del que el Museo Amparo tiene una serie de importantes piezas, no sé si ya en exhibición, pero cuando hicimos la investigación en realidad no habían estado en la sala. A finales del siglo, bueno, él es Ventosa trabajando en su taller, es la única foto que recuerdo que existe de este personaje. Uy, toca el lucho para atrás, perdón. Ya. Doctora, ¿nos apoyaría haciendo grande la pantalla, por favor? Vamos a ver cómo se hace. Sergio. Del lado izquierdo, junto al signo menos. ¿Ahí? Correcto. ¿Ahí está? Gracias, muchas gracias, doctora. Ok. Bueno. Bueno, entonces, el, digamos, el resurgimiento de la talavera tiene que ver con todo movimiento a nivel mundial de rescate del trabajo artesanal. Es la época de la industrialización en todo el mundo, desde luego en particular en Inglaterra, y una, crea eso, una angustia en los sectores ilustrados en torno a la deshumanización de lo que iba a ser, de lo que es la vida, la vida humana. Surgen importantes filósofos, perdón, como John Roskin y Pugin, que empiezan a idealizar lo que era la época gótica, como un periodo de gran humanidad y de estándares morales aceptables. Estos filósofos buscan aterrizar sus proyectos, sin embargo, quien lo logra hacer es William Morris, también es filósofo, pero además es tallerista, es ceramista, y hace toda una serie de, digamos, de trabajos concretos en torno al apoyo al sector artesanal. No nos metemos en detalle en este movimiento, porque es todo un tema, pero es una base importante para entender por qué este empeño del catalán Ventosa en el rescate de la talavera de Puebla. A partir de todo este movimiento de art and craft, surgen los coleccionistas norteamericanos interesados en el rescate de en general la producción artesanal y en particular la de la talavera. Lewis es uno de ellos y sobre todo la familia de Forrest, que hará una importante colección. Estos mismos personajes se vinculan con el arqueólogo y estadounidense estudiante de la cerámica Edwin Barber, que se interesa en el estudio en particular del tema de la cerámica en Puebla. A su vez, en México, hay toda una serie también de movimiento cultural a favor del rescate de lo que conocemos como las artes aplicadas, como son la familia Bello y González, y coincide también con el arribo a México de Franz Mayer, que será uno de los principales coleccionistas del arte popular y de las artes aplicadas. Entonces, como verán, hay un ambiente cultural a favor de este, de retomar la producción artesanal. Este interés de los coleccionistas hace que algunos talleres como el de Uriarte se empiecen a revitalizar nuevamente para satisfacer esa demanda. En parte, esta demanda tenía que ver con piezas antiguas, 17, 18, mucho con los azulejos y también con volver a hacer piezas, con volver a generar esta actividad. Y entonces aparece ahora sí nuestro personaje que es Luis Ventosa. La doctora Monserrat Gali ha hecho una biografía, un estudio para dar, entender y darle continuidad a toda su, a toda su vida, de donde hemos sacado parte de la información que les comento. nace en 1868 en Barcelona, España, estudia en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, participa en dos cursos básicos que tienen que ver con justamente las artes aplicadas. Monserrat menciona algunas de las materias que pudo haber tomado donde destaca justamente el tema de la pintura decorativa y las artes suntuarias. Es decir, él no ingresa a esta academia para estudiar pintura, sino más bien se orienta desde entonces hacia las artes aplicadas. Mendoza llega a Puebla en 1897, antes al parecer había estado ya en los Estados Unidos y, bueno, junto con su esposa, ambos son muy jóvenes, bueno, en esta época, entonces quizás no tanto, tenían 29 años, justo en la etapa del auge del porfiriato y de un movimiento cultural pues muy fuerte en la ciudad. Están los Riva de Neila, está Gómez Jaro, está Sarmiento, está San Martín, está Ignacio Romero y Los Bello y Acedo. A él muy rápido lo aceptan como parte de esta propuesta de regeneración de la ciudad después, como ustedes saben, de tanta guerra civil. Él ingresa como maestro con una plaza en 1898 en la Academia de Bellas Artes y en uno de sus cursos, da tres cursos, pero en uno de ellos se dedica a explicar los distintos estilos de ornamentación en las distintas épocas históricas. La presencia entonces de Ventosa es fundamental porque al igual que Morris cuenta con la preparación teórica, con toda esta efervescencia cultural modernista de Barcelona, pero al mismo tiempo él es artesano, él sabe trabajar esta técnica. Parte de sus teóricos o sus personajes o sus héroes son Morris y el francés Palizzi. La historia de Palizzi es formidable, es un hombre del siglo XVI que después de muchos esfuerzos logra imitar lo que es la porcelana y finalmente pues acaba siendo enjuiciado por sus posiciones digamos revolucionarias. Bueno, Barber, perdón, es que ahora me salté una, Barber conoce muy bien la obra de Ventosa e incluso dice por ejemplo lo siguiente, Ventosa está comprometido en la decoración de las piezas más bellas que hasta este momento se hayan producido en México habiendo elevado a partir de 1900 el nivel de un arte habiendo favorecido por más de dos siglos que había caído en la decadencia. Este artista ha revivido varios de los diseños de la vieja mayólica y los azulejos de España y de México. Su obra se caracteriza por el apego al espíritu de los originales y algunos de sus grandes paneles en estilo hispano-morisco son naturalmente lo hables. Esto quiere decir que la formación de Ventosa en la Barcelona modernista explica un poco su compromiso con el renacimiento de la Talavera en Puebla y su empeño. No creemos que sea entonces un hecho fortuito que llegó y de repente dijo qué bonito hay que hacer macetitas o paneles sino que trae toda una formación y se encuentra una ciudad que le ofrecía la posibilidad de un crecimiento personal. En 16 Ventosa es nuevamente maestro de ornamentación en cerámica lo cual también es muy importante de mencionar porque se tiene la idea que la Talavera solo sea digamos reproducido o permanecido a través de los años por la experiencia empírica en realidad también ha habido clases para conocer las diferentes técnicas y las diferentes corrientes que daba Ventosa. El director de esta academia Sarmiento también se refiere a él y explica cómo su clase de ornamentación fue muy importante para el rescate de los hornos comenta por ejemplo Sarmiento en el siglo XVII puede considerarse como el siglo de oro de la cerámica funcionaban en la ciudad no menos de 30 hornos y en la época en que llega Ventosa 95 96 solo funcionaban 7 en 16 época en que Ventosa entra a la academia quedaban 2 siendo uno de ellos el de Uriarte sin embargo posteriormente vuelven a ser alrededor de 10 talleres los que se reactivan ya para principios de los años 20 Mentoza es un amante de las artes aplicadas y él mismo escribe lo siguiente sobre la ciudad de Puebla Puebla la bella ciudad de Puebla la de los azulejos la de los esmaltes tiene un arte muy suyo su losa en el extranjero la mayólica poblana tiene tanta importancia como la buena losa italiana como las buscadas talaveras españolas como las encantadoras piezas holandesas en los grandes museos de las populosas ciudades las antiguas losas poblanas tienen tanta estimación que se les coloca aparte en la sala especial como algo exquisito tan interesante y poco conocido que se conserva casi como una reliquia el taller donde más tiempo trabajó Uriarte perdón Ventosa es el taller Uriarte que bueno muchos ya lo conocemos tiene antecedentes en el siglo 19 y le abrió las puertas Dimas Uriarte inicialmente a Ventosa para trabajar en su taller fue uno de los pocos talleres que sobrevivió a la revolución mexicana y que pues no se rendió en el rescate de esta técnica de igual manera Ventosa trabajó el taller de la calle de Sayas que todavía está en la actual 10 Poniente y bueno siempre hemos querido que se rescate el inmueble perteneció a la familia de Pastor Romero pero uno de los principales los heros con los que trabajó en ese mismo espacio Ventosa era Espinosa este muchacho bueno este alfarero posteriormente en los años 20 se le llamó la unión al taller y tiene un letrero en el que se indica que se especializaba en copias de piezas antiguas por lo que creemos que es muy probable que la escuela de Ventosa sobre la copia de estas piezas haya tenga origen en ese taller si pueden ver del lado izquierdo el la foto fue tomada creo que no sé hace uno o dos años del estado lamentable en el que se encuentra y uno de los paneles cerámicos de azulejos indicando a qué se dedica esta esta losería creemos que el trabajo de Ventosa inicialmente fue de mucha experimentación para lograr sobre todo el rescate del azul cobalto que ha sido la obsesión de los ceramistas para la imitación de la de la porcelana china estos fotografías que ven están en el libro de Cervantes y pertenecen a esta a esta primera época de de experimentación como ven en la temática pues la flor de lis los escudos el rey es esta búsqueda de el pasado interesante también de esta primera época como busca también no solo el pasado europeo o idílico de gótico sino también del mundo del mundo prehispánico en general en la talavera es muy raro ver piezas de ornamentación prehispánica incluidas en los platos fue algo que no pegó digamos en el en el público de esa época pero él insiste en la temática tiene también un plato con unas escenas de la cultura maya posteriormente en 1905 esto para nosotros pues fue toda una una sorpresa ventosa desde un pequeño taller de palma mallorca en españa colabora con los paneles cerámicos del palacio maricel que es de los más importantes muy cercano a la ciudad de barcelona este palacio es encargado al artista catalán miguel utrillo para bregar una colección de arte hispánico y establecer ahí su residencia fue construido entre 1910 y 1918 y para nosotros es muy importante ver cómo en su propuesta para este para este lugar ventosa rescata justamente el tipo de producción de los azulejos de influencia oriental del siglo 17 en la ciudad de puebla y ahorita cuando ustedes los vean dirán pues sí lo cual quiere decir que nuestro personaje no sólo trajo la cultura europea retomando diseños y toda una propuesta ornamental sino que de la misma manera llevó a otras partes del mundo los diseños de tradición poblana colonial este por ejemplo aquí se ve el personaje chinesco y pues los que conocemos puebla me imagino que todos ustedes verán la similitud con gran parte de nuestros de nuestros azulejos este es un panel ahorita lo van a ver lo van a ver completo donde cada uno de estas representaciones se pueden encontrar también en las iglesias de puebla y desde luego en el museo del carmen en el hoy museo del carmen en san ángel aquí está esta maravilla miren nada más que que muro tan espectacular otra vez con el rescate de la heráldica en el centro es mal tomada la foto pero un detalle de estos de estos mosaiquitos también están creo que recuerdo en la fuente muy cerca del museo amparo en esta casa que está casi casi en contresquina de nueva cuenta es otra vez la heráldica en este magnífico palacio esto digo es muy extensa también la historia la historia del palacio pero indica cómo ventosa se movía no solo en la ornamentación también en la producción en un lugar y otro está en 1915 probablemente empiezan los conflictos revolucionarios y ventosa cambia cambia su residencia para continuar con su trabajo en 19 me imagino ya de regreso pasando los difíciles años de de la revolución mexicana probablemente fuera de de puebla elabora uno de los grandes murales azulejos paneles que todos ustedes conocen es el que está pues en Uriarte el gran mural de Uriarte habrá que comentar que el pavo real que es bueno una ave exótica y fue un elemento ornamental tradicional muy propio del art del art nubo Montserrat Galli me ha indicado en pláticas personales que muy probablemente este panel esté inspirado en la conocida obra del cuarto de los pavo reales de 1877 del artista estadounidense Wistler también pues ustedes pueden consultar ese cuarto que es fabuloso el de los el de los el de los pavo reales una de las principales obras de este autor es justamente el cuarto de los pavo reales la habitación de el pavo real entonces como podemos ver Ventosa juega con todos estos estas ornamentaciones de la época aquí está el panel cerámico de Uriarte de 1919 ya se trata de una obra absolutamente polícroma y pueden ustedes ver el absoluto control en el manejo de los colores me gustaría hacer hincapié si ustedes ven por aquí en un aditamento que usa Ventosa a lo largo de su producción es este rosa que no formaba parte de los colores tradicionales originales de la mayólica novohispana e incorporará también diversas tonalidades de azules y un rojo intenso que hasta ahora es un misterio saber cómo lo logró siendo un color particularmente difícil en la cerámica a las temperaturas normales en que se quema la taladera esta es la firma si lo pueden ver del lado izquierdo del taller de Uriarte y del lado derecho viene el símbolo el signo de Ventosa en la parte de abajo de Uriarte también ustedes recordarán están estos leones con toda una simbología al parecer de inspiración persa lo interesante de este de este panel es que muestra una técnica de trabajo con plantillas de parte de Ventosa en 1921 él hará un panel muy semejante ahora en la quinta del doctor Aureliano Urrutia en Texas Urrutia prácticamente no era un buen tipo participó con Victoriano Huerta estuvo a favor del golpe de estado contra contra Madero y bueno incluso fue secretario de Gobernación en 13 incluso algunos historiadores lo vinculan con la muerte de los hermanos Cerdán bueno el hecho es que se exilia en San Antonio Texas compra un gran un gran terreno y se vincula con el ingeniero y arquitecto Porfirio Treviño para el diseño y construcción de su de su gran finca en la que hace el jardín Miraflores un gran arco donde en el 1921 invitan a Ventosa a que decore todo este jardín otra vez con 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 azulejos esto es muy interesante porque habla de la demanda de la propia loza poblana fuera de pues ahora sí que fuera de fuera de México la ornamentación del arco para nuestra sorpresa es prácticamente la misma que el mural de Uriarte en el taller de Uriarte con la sabedad que en el arco de la imagen el pavorreal central y los dos que lo circundan se repiten en los costados al centro hay una imagen de la Virgen de Guadalupe y los tigrillos de la planta baja en el taller de Uriarte en el arco forman parte en este caso de las columnas en ese sentido reutilizó sus propios sus propios diseños una propuesta ornamental que una crónica la describe más o menos de la siguiente manera con el sentimiento propio del indio azteca y decorada con azulejo representan los dos tipos que dominan los siglos XVII y XVIII en los tableros de las columnas hay un maravilloso dibujo persa en donde están combinados en líneas y colores seis hermosos pavos y dos tigres modelados del legítimo azulejo hispano-árabe ya no les leo la crónica completa les dejaré la presentación con mucho gusto en el Museo Amparo para quien quiera verlo con detalle pues entonces aquí estamos se pueden observar como este pavo real es el mismo que está en Uriarte repetido como en en doblez en fotocopia y los tigrillos que veíamos a la entrada y que podemos ver aún de este taller pues están aquí otra vez eso quiere decir que trabajaba con este este sistema de copia de plantillas que podía reproducir sus sus diseños y además ejemplifica pues el gusto por este tipo de cerámica no sólo en la ciudad de Puebla o en México como país aquí están los dos diseños el de la el de Uriarte del lado izquierdo y el de Texas el jardín de Miraflores del lado derecho la firma incluso la pueden ver acá en el caso de del taller de Uriarte que están las dos firmas y aquí de igual manera junto al pavo real las dos firmas en el caso del jardín de Miraflores posteriormente como les decíamos durante yo creo que todo el periodo Ibi venía el Ventosa trabajó en el taller de Uriarte experimentó mucho y fue perfeccionando la técnica estos dos platos el del lado izquierdo pertenece a la familia Arabian el otro a la colección de de Uriarte puede ustedes observar cómo él está pintando no sólo es el uso del color azul cobalto grueso como lo conocemos sino vean ustedes todo el movimiento de sombreado y de prácticamente acuareleado entonces creemos que a partir de no sé 1918 ya tiene un control del uso de los colores y de la quema el control también del horno es interesante ver cómo todo el trabajo de ventosa ayudó a que se regeneraran los talleres pero pocos se orientaron hacia la técnica específica que él usa la mayor parte de los talleres reactivaron los viejos diseños porque había un mercado para eso pero no tienen las particularidades del trabajo de ventosa él aplica un barro muy fino sus platos por lo general están trabajados en torno usa sellos para crear relieves y contra y contra relieves lo cual es único en el caso de de la talavera le da más estabilidad a sus piezas creando un plato como un doble círculo en sus en sus platos usa generalmente el sistema de los famosos trípodes para para detener los platos pero en general los utiliza las conocidas como cobijas que son estas cajas que permiten que cuando metes el plato al horno el fuego no les pegue de manera directa sus piezas son un poco más blancas que las de la la talavera de la época por lo que creemos que usaba un un estaño y un plomo de mayor calidad a diferencia de muchas piezas que hasta la fecha conocemos en general no están craquelados sus platos su obra normalmente el craquelado se produce por sacar demasiado rápido la pieza del horno o porque no esté cubierta con las con las cobijas nos encanta el craquelado que en realidad supuestamente es un defecto a nosotros ya lo adoptamos como una como una virtud pero no aparece como una característica de las obras de este personaje los colores a su vez son es la manera en que los aplica son son muy interesantes son muy trabajados y generalmente un solo color le aplica varios varios tonos él usa el azul oscuro como relieve pero también lo puede acuarelear lo que es muy muy interesante y complicado para los ceramistas que lo conocen en lo que se refiere al cobalto dada la densidad de este de este color el amarillo y el verde también tienen todo un un cuidado en su uso los otros bueno los que son ceramistas saben la complicación de utilizar el verde porque se puede volver gris si no se usa de manera adecuado pero él no él tiene un control real del uso de los de los colores y de su densidad lo que quiere decir pues que experimentó mucho que echó mucho a perder por decirlo así para lograr esas calidades el rojo a pesar de que en el 18 ya se incorporó un poco del rojo pálido ventosa logra un rojo muy intenso y aplicarlo en relieve sigue siendo para nosotros un misterio si fue a través de una tercera quema o como o como le hizo y otra de las características es que para para esta época ya se había perdido la costumbre de el famoso sello por a través de las ordenanzas del siglo 17 se había establecido que cada pieza de los grandes maestros tenía que estar con el sello respectivo para demostrar su calidad y en este caso se vuelve a retomar con Uriarte y con Ventosa el sello de para demostrar la autenticidad y la autoría de las piezas estas son las maravillas que estamos finalmente podíamos extendernos en el tema del uso de los colores y poner diversos ejemplos del trabajo de Ventosa pero esto es lo que tenemos en el en el Museo Amparo esta mujer por ejemplo es una mujer de perfil el pecho descubierto está delineada en azul claro cosa que normalmente no sucedía se solía delinear en negro y me encanta como los los pezones están sutilmente delineados en rojo ella porta un casco romano con plumas de pavo real otra vez es este regreso al pasado y de nuevo el corazón el corazón rojo de este lado él hizo una serie de mujeres con este estilo art nouveau y creemos nosotros también con la influencia del autor español mucha él además delinea con claridad y hace lo que les decía del acuareleado vean el uso del rojo también en en la boca hay otro platón muy parecido lo pongo al margen de este tipo en el museo en el Hispanic Society of America de muy muy parecido otra vez digamos tiene las plantillas les va haciendo ciertos cambios es muy interesante también ver cómo la figura rompe lo que sería el marco propiamente de la figura y se extiende a todo el plato esta parte me parece fabulosa aquí nuevamente están los dos sellos el de Uriarte y el de Ventosa ustedes verán en algunas otras piezas que les mostraremos adelante cómo nunca son iguales los sellos más bien son marcas de agua no es propiamente un sello sino una una representación lo cual indica desde nuestro punto de vista la posibilidad incluso de que el sello mismo el dibujo no lo hiciera Uriarte en lo particular sino alguno de los de los artesanos que contribuyeran en el proceso de trabajo está también esta mujer gitana y ahí se puede ver que está quemado con trípodes no sé si está por atrás porque ahí lo puse pero al contrario que y pues no porque no muestra este signo directo también comentarles que el barro de los platos de Ventosa es un poco más fino café claro que este barro tan naranja que nosotros que nosotros conocemos creemos que es una versión estilizada de una pues de una gitana al parecer nuevamente adiós a la cenefa y toda la figura es un lienzo en realidad deja de ser un plato para convertirse en un lienzo nuevamente pueden ver que evidentemente es Ventosa es Uriarte pero no son exactas no son idénticas estas representaciones de firmas este es uno de los más interesantes desde mi punto de vista porque como verán creo que no lo puse es un sello él aplicó el sello lo incrustó así para dar estas figuras lo cual pues no se usaba para nada en la cerámica tradicional es una recreación ficticia de dos reyes medievales hombre y mujer y si se dan cuenta la silla en realidad no existe las sillas son ellos la manera en que están sentados le dibuja lo que sería la silla con el azul clarito nuevamente es este buscar las imágenes idílicas de inspiración inspiración medieval y el asunto de la incrustación del sello por la parte por la parte trasera y el color vean la sutileza de los verdes y a su vez el uso de del naranja nuevamente se puede distinguir la diversidad en los sellos y este puntito probablemente signifique que en este caso si se quemó con trípodes por la parte trasera ventosa tenía una admiración particular por Cristóbal Colón tiene varios paneles varios este referencias a este a este personaje y acá pues es otra vez el uso del molde Cristóbal Colón la boina las capas características el pincel en azul claro vean acá que interesante es como usa el azul se sienten acá las rayitas pues del propio pincel para conformar el pelo y la delicadeza con la que logra reproducir la vestimenta de nuevo el uso del verde pues perfectamente controlado la vestimenta vean el detalle y lo que nos hace imaginar la delicadeza de los pinceles que seguramente utilizó para su manufactura y todo este trabajo acuareleado prácticamente o sea él está utilizando la cerámica como un lienzo creo que no le interesa tanto el plato en sí mismo sino su su ornamentación su uso como pintura nuevamente aquí sí la 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 los sellos los sellos diversos entonces a grandes rasgos esa es la importancia de este de este personaje queda desde luego pues por reconstruir todo lo que logró producir y trabajar en estos en estos talleres pero es muy importante a través de de la colección del amparo un estudio minucioso y detallado tanto de la manera en que trabajó no ha sido fácil limitarlo alrededor de no sé si hubo como un boom en torno a ventosa y se hicieron una serie de de copias pero es difícil es difícil llegar a la perfección que que él consiguió en base a todo este trabajo de experimentación en resumen fue maestro trabajó en diversidad de talleres supo rescatar las las el conocimiento previo de los talleres artesanales poblanos creemos que parte de su trabajo fue sistematizar fórmulas cerámicas de los colores que luego fueron recuperadas por por Cervantes en su publicación de el libro sobre el azulejos y sobre la la talavera y a su vez fue escritor y participó en todo este mundo cultural escribió muchísimo escribió muchísimo escribió cuentos escribió crónicas estaba estaba metido en todo no hay hasta ahora salvo un pequeño librito que hizo él sobre la cerámica donde habla de su relación con con el horno no hay una compilación amplia de su producción periodística ni una sola exposición digamos magna exposición que sería el todo formidable que existiera en torno a su obra cerámica entonces bueno como siempre felicidades al al Museo Arparo por tener en buena custodia estos estos platos y por su interés en conocer a grandes rasgos los detalles de la vida de Ventosa gracias por último compartirles para quienes se interesen en mayor detalle de 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 este personaje o de esta época histórica una bibliografía mínima general de estudio de este de este periodo acá pueden consultar toda la obra de Barber donde se hace referencia a a Ventosa y las colecciones a los que ya les que ya les hayamos comentado donde inicialmente aparecen obras obras suyas es fundamental también el libro de Cervantes sobre los los heros poblanos los dos tradicionales son la nómina de los heros durante el periodo virreinal y los ablanca y azulejos de puebla donde aparecen fotografías de este de la obra de de Ventosa está también la ponencia que realizó la doctora Monserrat Gali en Barcelona Enrique Aventosa creo que no puse el año no se se me borra el año está la obra de Gestoso y Pérez Gestoso y Pérez es un gran conocedor de la talavera sevillana que coincide y también será mixta que coincidió en una o dos exposiciones con conventosa dentro de este mundo de las artes aplicadas José Juan Tablada fue uno también de los conocido escritor de los principales promotores y quien buscó se rescatara esta esta técnica por eso también puede consultar su libro es mencionado igualmente por por Toussaint y está el libro de Baca y González sobre la historia de la talavera de la reina que permite conocer con detalle las técnicas cerámicas que posteriormente rescataría Ventosa se me fue bueno lo pongo también a su disposición el propio libro que he sacado sobre la historia de la talavera de 1550 a 1653 editado por la UNAM más bien por el INA que cuenta toda la historia de de esta de esta primera etapa de la cerámica entonces bueno pues básicamente sería lo que tengo para hoy gracias gracias doctora ya nos comenzaron a llegar preguntas la primera es de Ross Regard que si nos podría hablar un poquito de donde podemos apreciar la mayoría de las piezas de este artista aquí en México yo le preguntaría al propio Museo Amparo si las piezas que estudiamos ya estarán ya se podrán consultar y ver por el público aún no abrimos pero si las tenemos en exhibición en la sala de arte virreinal la siguiente es de Sol Rubín ella nos pregunta perdón también decirles aunque de manera un poco apretada en su museografía buena parte de esta obra se puede consultar en el taller Uriarte me imagino que ahorita estará cerrado pero ellos hicieron en la parte superior del taller una dedicaron especialmente a Ventosa una un área de exposición gracias doctora Sol Rubín nos pregunta si Ventosa trabajó para otros talleres en Puebla Hola Sol Rubín qué gusto saber que andas por acá sí hasta donde sabemos trabajó en dos talleres más uno en la familia Espinosa y otro con anterioridad en la primera época tenemos la impresión de que iba en diversos talleres buscando enriqueciéndose digamos en el buen sentido de la palabra con la experiencia de los de los artesanos pero en Uriarte encontró la gran ventaja de un nivel más desarrollado técnicamente por ejemplo no sé si iniciativa suya o si previamente ya existía este horno que todos conocemos de Uriarte de botella en forma de botella y a principios de siglo Uriarte incluye la electricidad en su en su taller lo que le permitió tanto poder mover los molinos para para los colores todavía están las bandas de estos de estos molinos cómo lograr pues más tiempo de permanencia incluso tempranamente empezó a sustituir la leña con petróleo gracias doctora adriana guerrero ferrer este te manda saludos mucho cariño qué buen trabajo herencia de tu estudio de la talavera en el museo este un fuerte abrazo adán chicotencatl pregunta que si ventosa tuvo como influencia de antonio de jovellanos en relación a la revaloración del trabajo artesanal ahí sí no lo sé pero lo voy a anotar antonio la verdad no lo sé pero es toda esa época van juntos digamos los ese ese interés de revalorar lo lo artesanal contra este deshumanización de de la del periodo de industrialización gracias doctora alfonso olvera nos pide si puede comentarnos algo sobre la escultura en talavera uy es un tema padrísimo creo ya no me acuerdo si también ya dimos una plática sobre eso en en este en este mismo bellísimo museo amparo si la la que llamaban escultura de bulto fue bastante reconocida en el siglo 17 18 del mundo colonial tampoco se ha hecho una exposición conjunta de estas piezas hay algunas en el museo Franz Mayer el museo Bello y González tiene dos o tres piezas muy 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 interesantes y están en en sitio digamos los tres putis en la capilla del del rosario y en la concordia una otra imagen en la concordia dos más también en sitio en la ciudad de en la ciudad de México conocemos dos o tres casos de esculturas de bulto en talavera de la reina pero creo que las que las que hay en México necesitan revalorarse y por lo menos estar en un en un en un buen catálogo creo que en algún momento junto con el museo Amparo teníamos la intención de que se hiciera una exposición de la talavera de bulto o sea del periodo colonial al mismo tiempo que se pudieran tener lienzos o imágenes de los santos porque gran parte de estos son santos de esa misma de esa misma época y si es un tema muy 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 interesante y bueno ya posteriormente en el 20 se ha retomado por por algunos talleres como el taller Celia Santa Catarina etcétera y sería fabuloso o sea en estos momentos en que tanto se quiere pensar en una reconstrucción económica sería fabuloso retomar el tema de estas imágenes para todas las orcasinas de las iglesias generaría una economía digamos bastante interesante también comentarles que en algún momento al secretario de cultura anterior del anterior o sea no a julio sino al anterior le hicimos la propuesta de tratar de rescatar las locerías antiguas siglo 18 que hay creo que tres todavía que están en malas condiciones para pues que no se pierda esa tradición y esa valoración del trabajo de la talavera esperemos retomar la propuesta de igual manera gracias doctora este por último Ross Regard nos pregunta ¿qué tanto de la cultura árabe existe en la manufactura de la talavera desde las palabras mismas de alfar y de muchos de incluso de los instrumentos de las herramientas que se utilizan tienen esa ascendencia yo creo que en México hubo una mezcla en Puebla en particular entre la ascendencia árabe pero que ya venía vía 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 España digamos que son muchos de estos diseños geométricos y ya la propuesta pues más más este italiana de la policromía y de cierto tipo de figuras el propio Museo Amparo cuenta con algunos ejemplares de estos diseños de estos diseños geométricos y desde luego también tiene que ver con la distribución en las fachadas de las iglesias y de los edificios civiles del uso de ladrillo junto con el uso de la talavera aunque a veces el diseño mismo de esta talavera no sea necesariamente de origen árabe entonces aunque sea un poco esquemático decirlo así gran parte de los diseños geométricos del siglo XVII provienen de esta tradición gracias doctora doctora ya para finalizar Nelly Peña pregunta si la talavera por primera vez se fabricó en la Ciudad de México o en Puebla y que gracias y excelente presentación gracias yo creo que más bien incluso Tlaxcala que fue un poco paralelo nosotros lo que sí tenemos registrado digamos es que a partir de 1950 ya empieza a haber talavera en Puebla es muy probable también que los propios loceros se estuvieran moviendo entre una ciudad y otra los talleres el locero mismo no era como lo concebimos un poco ahora ya con su firma su todo tan establecido sino que más bien iba a donde estaban las obras parte de los primeros trabajos de los loceros son la acuerda que Puebla es una ciudad en construcción y por lo tanto pues había un auge de esta de esta loza igual en la ciudad de México más bien creo que los primeros loceros se movían entre ambas ciudades dependiendo un poco de las necesidades de los distintos lugares aunque Puebla se fue especializando más en la talavera fina no es que en 1950 ya se hiciera la vajilla o ya se hiciera cualquier maravilla esto fue un proceso un poco lento quizás uno por el control de la técnica que requiere la obra y otro porque lo primero que llegaron a hacer en realidad fue los aburda nosotros estamos acostumbrados como a relacionar la cerámica que consideramos popular con una producción mestiza o indígena pero no originalmente lo hacían estos loceros y en menor medida hacían lo que es la talavera que hoy conocemos como la talavera tradicional les costó trabajo empezar a controlar la técnica los hornos los molinos todo lo que esto implica iniciaron haciendo unos pequeños escurros budillas que le llaman son como platitos posoleros y lo cual tiene que ver también por la manera en que se comían inicialmente empezaron por adentro por decirlo así por los patios y demás y ya en el 18 pues es todo este auge del uso del azulejo nosotros tenemos es importante en los análisis de digamos de si donde empezó o no empezó no solo tomar en cuenta los tiestos arqueológicos no necesariamente que el tiesto arqueológico esté en determinada casa quiere decir que se haya producido en esa ciudad porque bien puede provenir de otra ciudad lo que en las tesis que bueno ahora libro que pongo a su disposición tratamos de documentar es un cruce de información perdón entre lo que se ha encontrado en excavaciones en lo que se llaman contextos sellados o sea que no se han movido a través del tiempo junto con la documentación de trabajo de archivo que se hizo en Sevilla y en la ciudad en la ciudad de Puebla en diferentes lugares no lo hemos hecho con precisión ni en Tlaxcala ni en ni en la ciudad de México pero nuestra hipótesis más bien es esa que se movían entre las diferentes ciudades dependiendo de de las obras que requerían de estos trabajos doctora muchísimas gracias por su participación por compartir con nosotros de manera tan agradable y con tanto entusiasmo todo esto que usted ha venido trabajando todo este tiempo nos da muchísimo gusto que también dentro de este rescate que usted está realizando pues las piezas del Museo Amparo formen parte del corpus de piezas con las que usted ha generado y bueno pues también le agradecemos mucho que haya accedido a formar parte de este programa en línea de la colección a detalle y que pues podamos compartirlo con todas las personas que nos escucharon esta tarde al contrario gracias a ustedes y como no lo veo siento muy raro pero les mando besos y abrazos a todos Adriana Guerrero qué gusto que andes en algún lugar de este mundo saludando pues muchas gracias y también muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde dejaron muchos mensajes y muchos saludos para usted en los comentarios del video y bueno pues esperamos la próxima semana contar nuevamente con su participación a todas las personas que nos escuchan y que nos siguen cada semana en este programa de El Amparo en su Casa buenas tardes y muchas gracias gracias